Señor Cable, ¿satisfecho con la rendición de cuentas, con la lectura que el público le ha dado a esta exposición? Así es, bueno, como usted, gracias a agradecer al medio de comunicación, ¿no? ¿Quién más que ustedes que se han sido testigos en esta tarde, que se han rendido cuentas a la población de Chiclí? Y hemos dado a conocer toda la rendición que se viene haciendo acá en nuestro centro poblado. Bueno, con referencia al tema económico, ¿los libros estarán a disposición de todos los ciudadanos? Así es, sí, eso sí va a estar a disposición de todos los ciudadanos, quien no lo pueda. ¿Se piensa hacer un consolidado para alcanzar a cada uno de los pobladores y la tengan clara con respecto a los gastos? Sí, casualmente ahí se repartió una parte y, bueno, vamos a tratar de sacar más por motivo de economía, no hemos podido sacar más, ¿no? Y se les va a hacer entrega a quienes lo soliciten también, pues. Alcalde, ¿cuál fue el retraso de ustedes para poder rendir cuentas a su debido tiempo? Bueno, el retraso mayormente ha sido de nosotros, es de que a veces yo tenía esa comodidad de estar saliendo a hacer gestiones, ¿no? Y también, bueno, como acá el personal, ustedes saben de que su sueldo es poco, es bajo, ¿no? Y también hemos tenido gastos dentro de la municipalidad, hemos tenido gastos, pero siempre hemos querido cumplir con todo, con todas las documentaciones de que han venido solicitando, ¿no? Y también, como tienen conocimiento también ustedes ya, tanto Chicama no ha estado con la transferencia, como se dice, mensual. Se habló de dos puntos que para algunos un poco, y hemos visto que para algunos es un punto crítico, pues el tema del otorgamiento de recursos económicos, la donación que hace el señor César Acuña y el convenio que ustedes tienen con Claro, aproximadamente son 5.000 soles, ¿no? Que uno por el lado que es mensual, me parece, que es 1.000 soles mensuales, y el otro que es 4.000 soles por año. Así es. ¿Eso ha significado un aporte valioso para su gestión municipal? Bueno, con respecto a lo del ingeniero César Acuña, eso lo hacen por intermedio de la universidad, eso no viene de la municipalidad provincial, ¿no? Sino de que eso viene de la universidad, quien nos da el apoyo, ¿no? Entonces nosotros, aparte de los desayunos que estamos dando a los centros educativos, tenemos a veces donaciones, como también se les paga una pensión a una señorita llamada Hermine, de acá mismo de nuestra localidad que está abandonada, se le paga su mensualidad, su desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y con respecto a la empresa Claro, el convenio es por 4 años, 4.000 soles por año, ¿no? Y como le dijo el gerente, en plena asamblea, de que cada, de acá dos años o el próximo año de que yo me retire la municipalidad, el alcalde que ingrese va a seguir cobrando por dos años los 4.000 soles, ¿no? En cual a esa inversión también damos como apoyo. Cuando nos vino la primera vez el apoyo de Claro, hemos hecho en esto de una parte de veredas de acá, de las cinco esquinas, hemos apoyado al local de los jubilados, hemos hecho el techito de calaminas del mercado, ¿no? Del toldo de afuera del mercado, ahí se ha hecho el gasto de los 4.000 soles, ¿no? Entonces, así continuamente nosotros viene ese dinero, entonces nosotros tratamos de invertir, tratamos de apoyar a la población, de apoyar a los centros educativos, ¿no? Porque también los centros educativos nos mandan documentos como a las instituciones religiosas, las instituciones evangélicas nos mandan. También, igualmente, no hace mucho hemos donado pelotas al centro educativo Rafael Arco. También ha tenido que salir ese dinero de ahí, de parte de la empresa Claro. Hemos tratado de cubrir por ahí ese dinero para que así la población vea en qué se invierte y mañana más tarde no tengamos nosotros ese gran problema de decir dónde está ese dinero. Supongo que todo se hace de acuerdo a lo que ustedes pueden en reunión compartir las decisiones de hacer ese tipo de gastos con ese dinero. Así es, eso lo vemos nosotros, mi persona como alcalde y con los regidores para ver los documentos, los oficios que nos llegan para poder hacer la donación. Yo mismo no lo hago, ni tampoco yo digo que se haga esto y se tiene que hacer, no. Acá están los regidores, los regidores mismos dan el visto bueno si podemos apoyarlo o no se puede o con qué dinero o cuándo lo podemos dar. ¿El regreso del personal contratado mensualmente, de cuánto hablamos? Estamos hablando más de, bueno, soy sincero de que con el dinero de Chicama se paga al personal, ya sea de limpieza, ya sea la secretaria, el local, se paga el local, se paga la luz, con 1.200, 1.300 que nos da y con los 1.000 soles que nos da la provincia, se paga a la tesorera, se le paga al gerente, ahí a la secretaria. Entonces estamos hablando prácticamente de unas propinas, tampoco no llegamos ni a un promedio de 500 soles de que ellos reciben, no, ni al mínimo llegan, es por eso de que ese dinero que nos viene, ahorita por ejemplo estamos esperando el dinero de la provincia de Escope porque estamos en deuda con el gerente, estamos en deuda con la tesorera y con la secretaria. ¿Pueden mostrar las valiosas donaciones que lesen? Esto nos han hecho las aduanas, nos han hecho entrega recién de esta cámara y esta cámara fotográfica y este televisor, casualmente tenemos acá en oficina, tenemos un equipo de sonido.